Cumpliendo 50 años este 2024 y en la organización ya son 30 años de Pozoia. Estamos renovados, la verdad hemos hecho muchas mejoras ahí en nuestro centro experimental, tanto para que los visitantes y los participantes estén más cómodos en lo que es las visitas el 23 y el 24 de febrero. ¿Qué es lo que el productor que visite va a poder encontrar en la Pozoia? Es un evento tecnológico, obviamente es en Pozoia, pero también se puede ver los cultivos de rotación, como son el sorgo, el maíz, el girasol, no eso en campo. En el área ferial todo lo que es respecto al agro, en cuanto a tecnología podemos ver maquinarias, el tema de cosechadoras, sembradoras, fumigadoras, tenemos también las entidades financieras, las instituciones, por lo tanto creo que es una feria muy completa para que el agricultor nos pueda visitar durante los dos días.